¿De dónde, brother? Estamos aquí, de Saicedo. Ah, de Salcedo. Saludos para toda mi gente de Salcedo. La gente buena del Cibao. Brother, cuéntamelo todo. Saluda a tu gente. No, no. Yo lo que quiero pedir es a ver si tú me pones una canción. Claro que sí, mi brother. La que tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción. ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Será esta, brother? ¿Será esta? ¡Esta misma, brother! ¡Esta misma es! ¡Esta es! ¡Cuídate, mi hermano! ¡Esos son Reebok o son Nike! ¡Esos son Reebok o son Nike!